Lo que trae va En su cintura era una pistola escuadra Aguerrido era Juan Marta Seguido por el gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo agarraron los rurales Lo llevaron a Chihuahua Policías y federales Y arriba en Chihuahua Y échale duro, bendito Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Cinco mil pesos valía Su pobre madre Lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores Ya no llores Madrecida Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río Yo me río De la cordada Ya no llores Madrecida No me estés atormentando No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Ahí les mandaré una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta El corrido de Juan Marta